¡Bravo! ¡Bravo! Dirán que no supe quererte, dirán que no tuve valor En una vez te dirán que fuiste tonto creyendo lo que yo te había mentido Deja que sigan hablando, deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando, ay deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Alguna vez te dirán que yo no supe quererte como tú me habías querido Alguna vez te dirán que mi cariño no fue más que un capricho pasajero Dirán que no supe quererte, dirán que no tuve valor Alguna vez te dirán que fuiste tonto creyendo lo que yo te había mentido Deja que sigan hablando, deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando